¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lanzamiento al piche! ¡Déjame, hija! ¡Aaah! ¡Te lo dices, chicos! ¡No van a hacerme nada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Déjame la bola! ¡Te lo dices, papi! ¡Te lo dices, papi! ¡Para nada! ¡Feliz, me me tira! ¡Buena, chicos! ¡Buena, chicos! ¡Vamos, venga, bro! ¡Venga, bro! ¡Venga, niña! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos! ¡Oye, Felipe! ¡Con siete! ¡Felipe, pero grábame a mí! ¡Con siete! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos! ¡La oración, la oración! ¡Lanza la oración! ¡Eh, la oración, la oración! ¡Vente, vente! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡La oración, vamos! Gracias, señor, por dejarnos ganar este segundo juego. Esperamos que en la final podamos ganar todos. Así que con Dios adelante. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Y un, dos, tres, broguen! ¡Y un, dos, tres, broguen! ¡Y un, dos, tres, broguen! ganar lo que quiere decir algo tú vamos por el desquite a ganar campeonato bueno hasta este equipo está en el río está compenetrado buena química que gane el mejor nosotros nosotros que fue los brothers este año a la buena dio a ganar el campeonato mega bro de campeón felicidades muchachos